¿Qué es mi secreto? Mi secreto es trabajar todos los días sin pensar el día de mañana, porque nunca había pensado que iba a estar aquí. Siempre he pensado que tenía que trabajar para estar en el club que estoy ahora. Y eso, buscarme la vida, intentar buscar una forma para ayudar a mi familia. Ese era prácticamente mi objetivo. Me di cuenta cuando entrené la primera vez con el primer equipo, entrené con ellos una semana, creo. Cuando pasaron los días, me han ido llamando todos los días, y ahí empecé a creer que he podido jugar con esos tíos, que me parecía increíble cómo jugaban por la tele y tal. He jugado contra ellos, he podido hacer amistad con ellos, me han dicho que puedo hacer más, y de ahí empezó la motivación por crecer y mejorar cada día. Así fue muy importante para el salto inicial a la liga profesional, fue importante porque es un entrenador muy disciplinar, que siempre no te pone límite, que quiere que des lo máximo posible, y también es muy ambicioso. Y a mí prácticamente me hizo trabajar mucho y dar la gracia por eso. Este club me ha dado todo, esos cinco años siempre han estado encima de mí, haciéndome trabajar, mejorar, teniendo a mi familia cerca. Prácticamente ese club, ese club ya no voy a tener un club como ese en mi vida, será mi club de corazón para toda la vida. Como me poste bajo, que estoy trabajando para que lo haga lo mejor posible, y el tiro prácticamente en el entreno lo hago, pero en el partido que es algo muy importante, intento no hacerlo y dejar a los que saben hacerlo, y hacerlo con el tiempo y voy soltando poco a poco en el partido, hacer mis tiros sueltos. Me caería con Tommy, con Tommy porque es muy habilidoso, y también no es un juego fácil de defender, no sé, tiene mucho manejo y me fijo mucho en él, en las cosas que hace, me fijo en eso, en las cosas que me sirven para mejorar, y de él prácticamente como persona.